No queremos a esta presidenta, no la queremos, por sinvergüenza, no la queremos. Ella se atiene mucho porque el esposo de ella es su comisionado y por eso es que ella se aprovecha de todas las personas que nosotros necesitamos aquí en esta colonia. Este es el sentir de la comunidad Veracruz en Chalatenango, quienes aseguran les ha sido impuesta una directiva que ellos no reconocen, pues no fue electa en Asamblea General. Los estatutos dicen que quien tiene la facultad de disolver a una directiva y absolverla es la Asamblea General. La Asamblea General sabemos que está compuesta por toda la comunidad. Entonces, si nosotros pasamos por encima de la decisión de la comunidad, ¿qué sucede? Que estamos atropellando el derecho de expresión de la comunidad. Otro de los desacuerdos de los pobladores de esta colonia es la decisión de la nueva directiva sobre los cobros en el servicio de agua potable, lo cual los ha llevado a exigir que sean escuchadas sus peticiones y no se permita que les sean impuestas cuotas que no pueden pagar. Se comenzó en común acuerdo con la alcaldía, el cual se perforó un pocito. A la hora de que se hace ya el proyecto de la cometida de agua y toda la cuestión, nadie contaba con que el señor alcalde iba a pedir por casa 150 dólares. Se le va a poner un medidor en sus casas y los socios nuevos van a cancelar 500 dólares por persona. Ahora, hagan la cuenta, se está llevando más de 33 mil dólares el señor alcalde, cosa que lastimosamente la directiva que fue juramentada a puerta cerrada porque así lo hicieron. Ellos de todo esto a la comunidad no les informaron. Cuando nosotros comenzamos a indagar y nosotros les comenzamos a informar, ahí vino el problema para nosotros. Ahora la señora presidenta quiere que ella, quiere que llevar el pozo a manos de la alcaldía, ¿para qué? Para que el pozo luego después vendan esa agua. La petición de los habitantes es que esta denuncia ciudadana llegue a otras instancias para poder resolver su problemática y ser representados por los líderes que ellos elijan y que el pozo del cual se distribuye el agua sea del dominio de la comunidad y no de la municipalidad. Pues ellos temen que sea explotado y les incrementen los cobros, además de la escasez que podría darse del vital líquido. Con imágenes de Brian Rivera para CN Noticias, Esmeralda Alas.